Canal de noticias de rollitosciudad.net charló con el intendente Gustavo Ariel Benedetti sobre el hecho particular del medio ambiente otra de las puestas que nosotros observamos a través de toda su gente, a través de la gente del área del medio ambiente ahí con la licenciada Lelia con Daniela, que siempre tenemos contacto con todos ellos bueno, todo lo que se está trabajando en los centros vecinales en lo que hace al fuerte en lo que hace a la curva bueno, por ahí también le consultamos al intendente Benedetti con respecto a este tipo de cosas a este tipo de situaciones vamos a la nota que teníamos la posibilidad de registrar con él sobre estos aspectos que nos decía el intendente Gustavo Ariel Benedetti otra de las apuestas fuertes tiene que ver con la forestación se viene trabajando desde que creamos el área de ambiente fue una decisión la forestación, el tratamiento de la basura en tres meses del funcionamiento de lo que ha reciclado se ha hecho un recupero es decir, la gente que trabaja en la cooperativa que está trabajando en el predio de nuestro predio de reciclado ha generado recursos propios también ha generado recursos para lo que es la ampliación nosotros hay un proyecto importante más allá del que está presentado en Buenos Aires está el proyecto del Gilsu con el ADA que bueno, que en los próximos días seguramente la próxima semana la reunión de ADA se va a tratar el esquema, el eje que tiene que ver con la prioridad del proyecto de ADA no para esta gestión sino a futuro donde seguramente el Gilsu es uno el parque industrial es otro nosotros vamos a incorporar el tema de la educación terciaria a través de una universidad también dentro de los proyectos importantes por supuesto que los desagües si vienen a la agenda de cualquier gobierno y que lo queremos incorporar también a la agenda del ADA porque son problemáticas y necesidades para cualquier ciudad o cualquier proyecto de ciudad que queramos hacer lo que se quiera hacer con visión de futuro 10, 15, 20, 30 años Internet, como siempre gracias bueno, gracias Fernando